¡Aquí está! 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 Perdón, Blanca. ¡Apúrale, que se hace tarde! Tres... Dos... Uno. Se te miren esto en la caminadora. No te caigas. No, Diego, ya no me caigo. Escuchen y aprendan. Primero les echas una miradita coqueta y luego deja que ellos se acerquen a ti. ¿Quieres algo de tomar? Sí. Sí, sí, lo que tú quieras. No, lo que tú quieras, mamá. No, lo que tú quieras, mamá. No, lo que tú quieras, no. Un desarmador. Perdón. Perdón, no. No, perdón, no. Perdón. Te ordeno un desarmador. Ya está. Sácalo a bailar. ¿Quieres bailar? No, muy bueno eso de sácalo a bailar. Eso es terreno femenino. Ya me la sabía. Pero funcionó, ¿no? Pobrecito. Porque en esto de ligar uno de los dos va a caer redondito. Déjalo picado. Vente, vámonos. Tómalo. Mi tangente de arquitecto. Y qué mejor que seas tú la que los haga caer a ellos. Tú quieta, mi prieta. Que así es como se empieza. Aquí las viejas se andan dispersas, andan en fachas. Traen la guardia abajo. Jamás se imaginan que te las vas a ligar aquí. ¿Te gusta el plátano? ¿Te gusta el plátano? ¿Qué te pasa, imbécil? Hola. ¿Siempre vienes aquí a bailar? Te voy a perdonar a comprar aguacatez. ¿Ella? ¿La de Rosa? Sí, ve, pero no tienes chance, gordo. Busca otra. ¿Quieres ver que sí tienes chance? ¿Vas a dejarla que lleve aquí, que la hace sentir bien? Quita esa sonrisa de idiota. Eso no. No bailes. Todos los hombres se ven del nabo bailando. ¿Quieres bailar? Claro que sí, vamos a bailar. Está perfecto lo que estás haciendo. No hablemos de mí, que sea ella la que hable. Muy bueno. Ellas buscan a alguien seguro. Alguien que las pueda agarrar cuando se caen. 55, 43, 95, 6, 9, 6, 9. ¿Y qué mejor que seas tú el que las haga caer? ¿Y así piensas sacarme el teléfono? Yo ahorita vengo nomás a apoyar a una amiga. Pero me tocó entretener a la amiga más feita.